¿Cuál fue la invitación de Don Gonzalo Ramírez? La federación se mostró anuente a participar en ese proyecto, un proyecto que quiere retomarle, devolver los valores a la sociedad costarricense y bueno la federación me parece que es una institución que debe tomar ese camino junto con y sumarse a todas las instituciones de gobierno que van a participar en ese proyecto. Así que muy agradecido con Doña Paula, con Don Gonzalo por tomarnos en cuenta y a la organización de Don John Maxwell ya nos pusimos a las órdenes para ser parte de ese proceso de cambio. Utilizando primero la federación, la transformación de los valores en el fútbol, en los jugadores, en los dirigentes, en las instituciones y después que el fútbol sea un instrumento también de cambio para la sociedad costarricense. ¿Cuándo se va a iniciar con este programa? Bueno, quedamos de conversar en los próximos días para, yo les planteé la posibilidad de iniciar con la cúpula que es el comité ejecutivo y con toda la parte administrativa de la federación. Bueno, en las próximas semanas vamos a tratar de ver si empiezan a capacitar, porque ellos lo que hacen es capacitar líderes, pero vamos a comenzar por la caza y posteriormente nos hablan de que ya tal vez para el mes de noviembre pues vendría a hacerse el lanzamiento completo de todas las instituciones que estarían ligándose a este proyecto de devolver los valores a la sociedad costarricense. La importancia que tiene pues este programa en jugadores, que la federación tiene jugadores desde los 12 años hasta mayores, ¿verdad? Entonces también la importancia que tiene por usted darle este programa a las elecciones. Sí, yo creo que por eso lo hemos enfocado en dos partes. Primero en casa, a todo nivel, jugadores, trabajadores, dirigentes, instituciones ligadas a la federación costarricense de fútbol, los equipos, llevar todo ese mensaje primero a nuestra organización y después también convertir a nuestra organización y a nuestros líderes más grandes de la institución en herramientas para transmitir esos valores hacia la sociedad. Me gusta la filosofía de cambio, es vámonos al origen y no a la corrección. Y yo creo que en eso don Gonzalo Ramírez está muy bien orientado de que debemos corregir mejor desde la raíz y no enfocarnos con leyes que sean fuertes, que penalicen los malos actos, pero que prácticamente no importa cuál sea el daño, pues ya el daño está hecho. Aquí es una prevención, es ir más allá y comenzando principalmente con los jóvenes. Ha sido una reunión espectacular, estamos súper apasionados y emocionados con poder asociarnos con el pueblo costarricense, en llegar al lado de esta nación y ayudar a crecer valores entre el pueblo y estar aquí con la federación como una entidad con quien vincularnos, estamos súper contentos y súper emocionados con eso. ¿Qué les han parecido las instalaciones y un poco la federación ahora con esta reunión? Es espectacular, se ve con el fútbol de Costa Rica y como el nivel que tiene el fútbol acá es espectacular y lo que la federación está haciendo para seguir mejorando, seguir agregando valor, no solamente a los jugadores, sino a todo el pueblo a través del fútbol, es increíble. Bueno, hoy estamos contentos porque hemos estado trabajando un tema de fortalecimiento de valores, el programa se llama La Transformación Está en Mí, desde casa presidencial, poder judicial, poder legislativo y también queremos involucrar el tema de deporte y también involucrar el sector privado, los medios de comunicación y por supuesto que cuando hablamos de deporte en Costa Rica hablamos de fútbol y muy abierto Don Rodolfo y su equipo de trabajo para trabajar el tema de fortalecer valores universales dentro de nuestros jóvenes y en nuestra Costa Rica. Creo que hay una intención sana de legar una mejor nación fortaleciendo valores. Hoy hay muchas cosas que suceden en nuestro país malas por una ausencia de valores o falta de fortalecimiento de valores y lo que estamos es trabajando con organizaciones no gubernamentales del exterior que vendrán a Costa Rica a traer un programa que se llama La Transformación Está en Mí para fortalecer los valores a nivel nacional y poner los valores en el tapete donde tienen que estar y no muchas veces guardados en un baúl en lo más profundo. Nuestra familia y Costa Rica se ha destacado por ser una nación que trabaja fuerte los valores, con altos valores morales y hoy iniciamos la tarea de que la Federación Costarricense de Fútbol también sea parte de este programa y don Rodolfo y su equipo de trabajo pues diciéndonos más bien cuándo empezamos, queremos empezar porque es parte del ADN de la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Qué proyectos, qué alcances tiene este programa con la Federación de Fútbol? Bueno, el alcance es que empecemos a hacer mesas redondas de valores desde el presidente de la Federación para hacia abajo y que toda la gente que participe o que tenga participación en la Federación de Fútbol pueda participar en una mesa redonda de valores donde se van a estar trabajando valores por semana, valores universales y también principios de liderazgo para vivir intencionalmente. Le queremos decir a los jóvenes que pueden llegar a donde sueñan llegar pero que tienen que vivir con principios y con valores fortaleciendo su carácter. Hoy entendemos que la Federación recibe a muchos jóvenes y a muchas personas que tienen dones y talentos y habilidades muy buenas pero que solo con ellas no se llega a tener éxito, que al lado de ellas se tiene que fortalecer el carácter y el programa es para fortalecer el carácter.